2021 y 2022, o también conocidos como los años de las peores decisiones de Qualcomm por haber puesto en manos de Samsung la fabricación de los Snapdragon 888 y 8 Generación 1, los cuales tienen dos serios problemas. 1. Son estufas de bolsillo. 2. Se tragan la batería como si no hubiera un mañana. Es 2023 y el Snapdragon 8 Generación 2 sí es una auténtica joya que logró corregir todos los problemas y además siendo más potente. Todo esto quizá gracias al proceso de manufactura de TSMC, pero recientemente salió un procesador gama media de la serie 7 de Snapdragon que, a primeras impresiones y en pocas palabras, es un auténtico monstruo. Esto es Altec y déjame presentarte al Snapdragon 7 Plus Generación 2, probablemente el procesador calidad-precio de 2023. Fíjate, si has visto mis demás videos, sabes que yo preferiría comprar un gama alta de años pasados en lugar de un gama media actual, porque literal son mejores en todo, especialmente en el apartado del procesador. Pero parece que todo esto está a punto de cambiar, porque en resultados preliminares, el nuevo Snapdragon 7 Plus Generación 2 hace que los Snapdragon serie 700 parezcan unos gusanos, incluido el 7 Generación 1. Escucha que es incluso aún superior que el Snapdragon 888 y sí, también superior al Snapdragon 8 Generación 1. ¿Te das cuenta de las dimensiones de esto? Ok, ok, tienes razón. Creo que estamos despegando mucho los pies de la tierra, así que vamos a ver unos cuantos datos e información más concisa. Es el youtuber Geeker1 a quien le fue otorgado el QRD. Es un celular diseñado por Qualcomm para tomarse como referencia de las capacidades del Snapdragon 7 Plus Generación 2. Te dejo el video original en un comentario fijado, porque él es quien te dará un review más preciso. Pero ok, si quieres un pequeño resumen, y en español, cómo no mi hermano, que en este documento tengo el resumen que... No, 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 esperen. Ah, ya me descubrieron. No tengo Windows 10 original. Ahorita mismo lo solucionamos con Kissfan.com, la página definitiva para conseguir tus claves de activación de Windows 10, Windows 11 e incluso Office. Aprovecha ahora porque Microsoft sigue en planes de mejorar Windows 11, así que para aprovechar las ofertas, vea la página que te dejaré en la descripción. Selecciona el producto que quieras, por ejemplo en este caso Windows 11 Pro, agrégalo al carrito y cuando des clic por acá, te aparecerá esta ventana donde ahí mero puedes colocar el cupón exclusivo de Shaltek. Coloca XT50 para que pagues la mitad por cualquier versión de Windows. Mira nomás, 13 dolaritos nada más. Los pagos con Paypal regresaron, así que estarás más asegurado que nunca. Tanto así que en cualquier momento puedes solicitar el reembolso completo y sin peros. El código te llegará a tu correo, tan solo pégalo en los ajustes de Windows y ahí está Windows 11 Pro original y activado en tu computadora para siempre. Muchas gracias a la gente de KissFan por patrocinar este video. Bueno, ahora sí, el resumen. Resulta que la arquitectura del Snapdragon 8 Plus Generación 1 es muy similar al 7 Plus Generación 2. Tienen la misma distribución y los mismos tipos de núcleos, tienen esencialmente la misma GPU, aunque con otro nombre. Incluso comparten el mismo procesador de señal de imagen, el encargado de dar el primer y más importante procesamiento a las fotos y videos. Te digo, son casi casi iguales, pero las diferencias clave están en las frecuencias de los núcleos, y de la GPU, las cuales, sí, son considerablemente inferiores. Ok, pero en realidad las frecuencias realmente no significan todo. Y esto te lo explico en lo siguiente. Mira, en el test sintético de Geekbench 5, el nuevo 7 Plus Generación 2 es superior al antiguo, el 7 Generación 1, con una diferencia del 49% para el desempeño mononúcleo y un 47% en el desempeño multinúcleo. Ya te lo decía, es una mejora abismal. Ok, sí, 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 muchas flores para el nuevo procesador. Pero, ¿seguro que no será una estufa andante como el Snapdragon 8 Generación 1? Mira, sé que me vas a decir maldito vendido, pero no. Incluso el Snapdragon 7 Plus Generación 2 es mucho, pero mucho más eficiente energéticamente que el Snapdragon 7 Generación 1. Y por supuesto que, con la mejora respecto al procesador de señal de imagen, finalmente tendremos verdaderos celulares gama media enfocados en fotografía. Antes, solo los celulares gama alta eran los que de verdad tomaban las mejores fotografías en celulares, precisamente gracias a su potente procesador. Pero te digo, finalmente tendremos de la mejor calidad fotográfica y de video en celulares gama media. Pero, ok, a ver, si lo que a ti te interesa en realidad es solamente la potencia para jugar juegos, la potencia gráfica para jugar Minecraft, pues aquí están los resultados. Mira, aunque sí queda muy por detrás respecto al 8 Plus Generación 1, el 7 Plus Generación 2 logra más que duplicar la potencia gráfica del 7 Generación 1, incluso supera la potencia gráfica del Snapdragon 888, Dimensity 8200 y el Apple A13 Bionic. Si hablamos en términos de Genshin Impact, el juego más demandante en celulares Android, sin mencionar emuladores, va en promedio a 52 FPS durante una partida de 30 minutos con toda la configuración gráfica al máximo. Prácticamente está duplicando los FPS de su predecesor, el 7 Generación 1 y acercándose más o menos al 8 Plus Generación 1. Esto es muy interesante, ¿no? Y digo, es muy interesante porque deja, te regreso al contexto. Estamos hablando de un procesador gama media, entre comillas, que es capaz de darse unos buenos golpes contra procesadores gama alta. Estamos hablando de un procesador que probablemente esté dentro de celulares que cuestan entre 300 a 500 dólares. ¿Te imaginas conseguir un celular nuevo con este poder que incluso supere a los procesadores y los precios de los clásicos gama alta recondicionados y que de verdad casi no tenga nada que envidiarles a procesadores gama alta actuales? ¿Te lo imaginas? Ok, volvamos a poner los pies sobre la tierra. Esto todavía no es un hecho, pero todo apunta a que se volverá realidad. ¿Tienes curiosidad sobre cuáles celulares tienen o tendrán este procesador? Ya sabes que Xiaomi siempre es de los primeros en estrenar nuevos procesadores y es el Redmi Note 12 Turbo, que de hecho tiene una muy genial edición de Harry Potter, el que tiene este procesador, el Snapdragon 7 Plus Generación 2. Pero a ver, a ver, a ver, ¿y qué precio tiene? Este celular realmente pertenece al mercado chino, por lo que de forma global aún no lo venden. Pero aún así lo puedes encontrar en AliExpress supuestamente por $6,350 pesos, aproximadamente $350 dólares. Digo supuestamente porque es el único vendedor en AliExpress. Así que lo que puedes hacer mejor es esperar al próximo lanzamiento del Poco F5. Sí, finalmente se dan más detalles del clásico celular gama alta a precio de gama media y todo apunta de que se trata exactamente del mismo Redmi Note 12 Turbo, pero con otro nombre para el mercado internacional. Si quieres más especificaciones, tiene una pantalla Full HD OLED a 120 Hz, compatible con Dolby Vision y 1000 nits de brillo máximo, tiene mínimo 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento no expandible, pero con memoria tipo UFS 3.1 y además de tener altavoces estéreo, tiene el jack de 3.5 milímetros para audífonos. Qué genial porque incluso los gama media ya están perdiendo este puerto. Se suma una cámara principal de 64 megapíxeles con estabilización óptica y una batería de 5000 miliamperios con carga rápida de 67 watts. Mira, sobre el papel, quizás se trate del mejor celular barato para jugar y consumir multimedia. Eso si es que su capa de personalización sí viene bien optimizada. Si no te gusta tanto Xiaomi, no te preocupes que la otra opción quizá también sea atractiva. Y estoy hablando del Realme GT Neo 5 SE, el cual, además de tener el mencionado Snapdragon 7 Plus generación 2, tiene una pantalla OLED a 144 Hz en resolución 2K, un poco mejor que la clásica Full HD, acompañada de mínimo 8 GB de RAM con 256 de almacenamiento UFS 3.1 no expandible. Tiene la misma configuración de cámaras, solo que sin estabilización óptica, tiene sonido estéreo pero sin jack de 3.5 milímetros para audífonos, pero eso sí, tiene más batería, 5500 miliamperios con carga súper rápida de 100 watts. Y todo esto por un aparente precio de los mismos 6300 pesos mexicanos. Y fíjate que aquí sí tengo más confianza porque la tienda que lo vende tiene más valoraciones positivas y al parecer está en stock. Si a ti te interesa de una vez, pues te dejo el link en la descripción, cómo no. Y además qué chido que Realme ya está compitiendo porque si me lo preguntan, su capa de personalización sí es mucho más limpia que la de Xiaomi. Por lo menos ya tenemos dos celulares con este procesador y no queda nada más que emocionarnos por los que se van a lanzar próximamente. Ya quiero ver el modelo de Samsung, el de Motorola, el de OnePlus, incluso Huawei, Oppo y por qué no Infinix y Tecno que incluya el nuevo Snapdragon 7 Plus generación 2. Cuéntame, ¿qué piensas del nuevo procesador de Snapdragon? ¿Te animarías a probar un nuevo gama media con sabor a gama alta? O mejor te quedas con los verdaderos gama alta, viejitos o recondicionados. Ya me contarás tú en los comentarios. Mientras tanto te digo que tengas cuidado porque así como hay celulares que valen mucho la pena, también hay otros que prácticamente son una estafa. Revisa cuáles son en este video que ahora te está apareciendo para que sepas hacer una mejor compra.